De esta manera, pobladores de todo el país participaron del primer ejercicio nacional multiamenazas como parte de los esfuerzos conjuntos de capacitación y empoderamiento a la población. Esto les sirve de ayuda para una casa de emergencia que vaya a pasar y esperamos que todo salga bien. ¿Están preparados ya con conocimientos ustedes? Ah, sí, gracias a Dios. Con eso ya tenemos práctica, que vaya a pasar algo de luna a traje. Lo miró muy bien, pues, lo que están haciendo, el simulato. Toda la gente puede firmar así, para que nada, pues, no vaya a pasar nada. ¿Ya sabes qué hacer al momento de un simbo? Sí, solo salir así y caminando. Cifras oficiales indican que participaron 5.000 brigadas a nivel nacional, 37.000 brigadistas a nivel nacional, 124 mercados, 300 instituciones privadas, productivas y comerciales. En poder garantizar que las familias tengan su plan de respuesta, que las familias sean las principales involucradas en este tipo de eventos, que nos preparan ante una eventualidad real. Ya sabemos que Nicaragua es un país que está altamente vulnerable a cualquier situación de riesgo. Nuestra función en estos ejercicios que venimos preparándonos es para evitar que las familias se vean afectadas en este tipo de delitos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.